Doy mi palabra De que aprenderé de todo Lo que me pasa Das Das fe de eso De que no me quedaré Ante a volar a sacar Y mientras La tumba de tu decepción Explotando De nuevo Y flota Flota mi mente Mi cuerpo inerte En esta habitación Soy, soy capitán De una madrugada a la deriva Ya sale el sol Soltando las tres Y el pasado que ha pasado Cuando dejó de mandar Ese huracán enfurecido Que viva ese ruido Que viva ese ruido Soy Soy Una silueta Que se escurre con el alba Rojando tu cara Soy Esa distancia Que me separa Con violencia De lo que quiero Y mientras Y mientras La tumba de tu decepción Explotando De nuevo Y flota Y flota Flota mi mente Mi cuerpo inerte En esta habitación En esta habitación Soy, soy capitán De una madrugada a la deriva Ya sale el sol Soltando las tres El pasado que ha pasado Cuando dejó De mandar Ese huracán enfurecido Que viva ese ruido 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 ¿Diga?